Esto es Lo Último en Noticias. Miren esas intensas filas que están realizando los hondureños que se encuentran en Atlanta, los consulados en Atlanta, a causa de esta falla en el sistema de emisión de documentación, en este caso de pasaportes, por parte de migración. Vea usted los hondureños que trabajan todos los días, que les cuesta incluso obtener una cita, porque la cita ya vimos y ya por lo menos se supo por parte de las mismas autoridades que hay una red de corrupción ahí, que incluso les venden las citas, pero además de eso viajan grandes distancias para lograr cumplir con esa cita que lograron conseguir luego de tanto tiempo de estar esperando y vea usted cómo los reciben. Sin sistema. Y según denuncian las organizaciones, que son las protectoras de los derechos de los hondureños en el extranjero, hondureños migrantes en el extranjero, es a causa de una deuda que mantienen hace siete meses las autoridades. A eso corresponde esta supuesta falla según las autoridades del país, pero que según aquellas organizaciones defensoras de derechos de los hondureños en el extranjero, de migrantes hondureños, es debido a la falta de pago. Ya tendremos sobre ese tema algunas declaraciones. Esto pasa en Atlanta, pero no solo en Atlanta. ¿Quiere ver usted lo que pasa en Nueva York? Adelante. Bueno, bueno, aquí estamos en el consulado de Honduras en Nueva York. Seguimos con el mismo problema, que no hay sistema. Seguimos con el mismo problema, que no hay sistema. Habemos aproximadamente unas 150 personas. Y seguimos con el mismo problema. Bueno, bueno, aquí estamos en el consulado de Honduras en Nueva York. Seguimos con el mismo problema, que no hay sistema. Seguimos con el mismo problema, que no hay sistema. Habemos aproximadamente unas 150 personas. Y seguimos con el mismo problema. Sí. Vieron lo que ocurre en Atlanta, vieron lo que ocurre en Nueva York. Pero, ¿qué está ocurriendo en absolutamente todos los consulados a nivel de Estados Unidos y también hasta de España? Damos la bienvenida en esta mañana a Juan Flores. Él es el presidente de la Fundación 15 de Septiembre. Buenos días. Buenos días, licenciada Claudia Mendares. Efectivamente, están colapsadas la red consular totalmente. Y no solo en España y en Estados Unidos, sino que en toda la diáspora, en todo el mundo, y también en Honduras. Pero esto, licenciada, se debe a una información que hemos obtenido recientemente, debido a que el señor Alan Alvarenga, el director del Instituto Nacional de Migración, le adeuda a la compañía proveedora de servicios y la compañía les ha cortado el sistema hasta que ellos no cancelen. Ayer, en HRN, decía el señor Alan Alvarenga que eran mentiras y que iba a haber hoy sistema y tampoco hay sistema aquí. Así que no es el problema técnico, sino que es un problema de que ellos no han podido administrar y no han podido honrar su deuda que tienen con esta compañía. ¿Hace cuánto tienen la deuda y a quién corresponde esta deuda? Esta deuda, según la información que tenemos, licenciada, corresponde al Instituto Nacional de Migración y ya tienen siete meses, el cual es una empresa privada que labora en Europa y les han dicho, ¿verdad?, de que si no cancelan, pues no les van a dar el servicio. Y la información que tenemos era de que como la presidenta estaba fuera del país, hasta que regresara iban a pagar, pero todavía no han podido saldar este compromiso que tienen y nosotros, los hondureños que estamos en el extranjero, somos los perjudicados porque esto es a nivel nacional y es un gran problema, porque es una mora. Los de ayer llegaron hoy y los de hoy van a llegar mañana y así te va a ir incrementando y los consulados no tienen personal ni espacio para poder atender a miles y miles de hondureños y esto es lamentable. ¿Qué está ocurriendo? Vimos unos videos tanto de Nueva York como de Atlanta en donde se encuentran sumamente colapsados de hondureños que, lo decía yo antes, que les costó probablemente conseguir una cita, que pagaron irregularmente para lograr conseguir esa cita por esta red que ha sido denunciada incluso por ustedes, Juan, y que ahora deben de estar esperando ahí para saber, y sin saber, mejor dicho, si van a poder atenderlos porque no hay sistema. Mire, licenciada, el día de ayer el señor Alvarenga, como le digo, tuvo la oportunidad en HRN de poder explicarle a la comunidad qué es realmente lo que sucedía. A mí nos descalificó de que es mentira de lo que se está diciendo y nosotros le decíamos, señor, sea sincero y diga que el día de hoy no iba a haber sistema para que estos hondureños no se movilizaran hacia esos consulados. Mire, licenciada, tengo hondureños ahorita que están reportando, han conducido 10, 8 horas y hoy están lamentando porque no tienen dónde quedarse, no tienen dónde permitar y van a tener que quedarse en los carros esperando hasta que rehabiliten el sistema. Y la empresa que está en Europa ha hecho claro si no les cancelan esto va a durar una semana o un mes y esto es un caos completo lo que está sucediendo porque el sistema no es de ayer que se está cayendo, se viene cayendo todos los días nada más que eran por periodos de dos a tres horas que lo cortaban. Hoy el servicio está cortado indefinido hasta que las autoridades del Instituto de Migración puedan cancelar. Nosotros creo que merecemos respeto como hondureños que vivimos en el extranjero porque todo ese servicio que van a adquirir los hondureños a los consulados no es de gratis se pagan 75 dólares, 100 dólares, 150, 300. Además de eso el tráfico de las citas que han tenido que pagar hasta 400, 800 dólares para tener una cita y se encuentran que no pueden hacer este trámite es un impacto económico grandísimo, perjudicial hacia nuestra comunidad y ponen en riesgo hasta de deportación a miles hondureños porque sin el pasaporte no pueden presentarse a cortes de migración de los Estados Unidos y pueden ponerlos en orden de deportación yo creo que la presidenta Xiomara Castro quiere utilizar este canal prestigioso licenciada para hacerle este llamado a la presidenta Xiomara Castro yo como migrante presidenta Xiomara Castro y como presidente de una organización que vela por los derechos de los migrantes hondureños por favor ponga mano ante este problema que tenemos ahora mismo nos está perjudicando presidenta nos está haciendo daño y nos llama la atención su silencio presidenta ponga orden y ponga cuentas claras con la comunidad migrante qué es realmente lo que está sucediendo y por qué este maltrato es grave lo que ha dicho usted y con esto concluimos por favor Juan Flores es grave los hondureños están siendo puestos en riesgo de deportación por la falta de un pasaporte a causa de según la organización según la organización 15 de septiembre de una deuda que mantiene el gobierno y particularmente migración con la empresa que les provee el servicio en riesgo de deportación ¿cuántos hondureños podrían ser Juan Flores? Mire licenciada aquí todo hondureño que entra con un paro por la frontera les dan un espacio de dos, tres meses y muchos hondureños tienen ya las citas en los diferentes jueces y el problema es que necesitan un pasaporte para identificarse y sin ese pasaporte no los pueden atender además no pueden entrar y a mí me gustaría que el señor Alan Albarenga diera la cara y nos dijera realmente qué es lo que está sucediendo y cuándo va a estar rehabilitado esto porque aquí nos está perjudicando a todos y en manos de ellos va a caer otros están cancelando vuelos licenciada para viajar a Honduras porque sin pasaporte no pueden ir a un aeropuerto los niños que tienen que matricularlos pagar impuestos temas de migración trabajo cambiar un cheque oíganme licenciada esto es difícil y sabe qué está pasando también el gobernador Ron De Santi acaba de anunciar que va a meter hasta presos a todos aquellos que acompañen a migrantes que no tienen documentos terrible